Ay, bienvenida, hija. Gracias, madre. Yo almorcé sola ya que no había nadie. Puedo decirle a Ruquille que te preparé algo, ¿sí? No, madre, no tengo hambre. Voy a ir a mi habitación. Me siento un poco cansada hoy día. ¿Comiste en un restaurante? No. Querida mía, tienes que alimentarte. Estás embarazada. Vamos, yo te acompaño. No, gracias, no quiero nada, quizás más tarde. Qué extraño. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí tan sola? Nada, hijo, solo estoy leyendo. ¿Y Gumus, dónde está? Está en su habitación. ¿En su habitación? ¿A esta hora? Cuando llegó a casa, lucía bastante afectada. Y no ha comido nada. Dime, ¿está sucediendo algo? No, estaba bien la última vez que la vi. De todos modos, iré a verla. ¿Qué tienes en la mano, cariño? Boyos en almíbar espeso. Gumus tenía un antojo. Mi querida esposa, mira lo que te compré. Gumus, desperta. Te traje exactamente lo que pediste. Me los comeré yo si no te despiertas. Me los carewas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video